Los deportes en ORT Noticias. Un gusto saludarlos, muy buenos días, amables amigos. ¿Qué tal, Jesús? Javier, con el placer de siempre estar compartiendo a esta hora. Es la tercera de esta edición de ORT Noticias, mitad de semana, y con gusto, como ya lo habíamos anunciado más temprano, de tener en vivo para ustedes, entrevista en cabina. Ya estamos listos, porque nos da mucho gusto recibir, y esto que, pues, se nos platicaba, que increíble, y digo increíble, porque todo es en base a relatividad de tiempo y espacio, porque los mismos trescientos sesenta y cinco, tal vez trescientos sesenta y seis por ser año bisiesto, pero ya pasó un año, del cual una vez más, y con mucho gusto, tenemos la oportunidad de platicarles a ustedes de la historia que vendrá, no solamente va de la mano del deporte, sino de otras actividades que son parte de otro aniversario más del Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria. Me da mucho gusto saludarlos y de recibir una vez más, y en esta ocasión, al subdirector de planeación del Instituto Tecnológico de Victoria, Baristo Romero, bienvenido. Muchas gracias. Y también alguien que ya es de casa, todos ustedes son de casa, pero bueno, una vez más saludar con mucho gusto a Enzo de Anda. ¿Cómo estás, Enzo? Bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias. Aquí es tu casa, como a ustedes, y bienvenidos, la casa del TEC Victoria. También está con nosotros Jesús Ledesma, que ya ha estado también en algunas entrevistas con nosotros en el deporte, y también nos acompaña Daniel Angulo. Bienvenidos. Bueno, pues, vamos a platicar acerca de este o que es de interés para todos quienes, ¿estamos bien? Para quienes estamos dentro de esta oportunidad que nos da la, pues, la misma institución de la que un año que ha transitado durante muchos éxitos, sin duda, creciendo, pero que ahora tendrá este aniversario y del cual, pues, con mucho gusto queremos que nos platique. Por favor, su director de planeación, Evaristo Romero. Muchas gracias. Bueno, pues, agradecemos el espacio que tenemos, que nos da ahorita la ORT, y bueno, pues, para platicarles, este año el TEC Victoria cumple su cuarenta y nueve aniversario, y esta vez lo lo iniciamos con la carrera atlética, una carrera atlética de cinco kilómetros. Entonces, este es un el segundo año de un proyecto que que iniciamos de tres años para enmarcarlo en el cincuenta aniversario. El año pasado, que fue nuestro cuarenta y ocho, diseñamos una medalla que iba a ser la primera de una trilogía. Entonces, esta es la medalla que se diseñó para el cuarenta y ocho aniversario, que es un tercio, nada más un tercio de una medalla. Entonces, jugando un poquito con la compulsión o la obsesión de los coleccionistas, este año sacamos el segundo tercio. Muy bien. Que esta es, pues, la la primer medalla que ahorita mostramos públicamente, es la el segundo tercio que por la parte frontal van a van a armar un algo emblemático del del tecnológico de Ciudad Victoria, y al reverso, también se forma nuestra mascota, nuestra mascota también emblemática, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es lo que va a unir a las, lo que va a cerrar esa trilogía al centro? Pues, la medalla que que se llevará a cabo para la conmemoración del cincuenta aniversario. Eso será ya en el dos mil veinticinco. Dos mil veinticinco, si todo sale bien. Si todo saldrá bien. Y bueno, vamos con los detalles de fechas, horarios de esta carrera. Sí, mira, el la fecha está programada para el el seis de octubre, seis de octubre, domingo seis de octubre, a las siete de la mañana, siete de la mañana, estamos ya por por fortuna los boletos, pues, se están se están vendiendo bastante bien, tenemos un tiraje de seiscientos boletos, vamos más o menos a un treinta y cinco por ciento de de boletos vendidos, ha tenido buena aceptación. Y y bueno, algo que queremos mostrar también es la playera, ¿Verdad? Porque la playera tenemos un este año hicimos un también un diseño donde quisimos meterle un poquito de innovación y y algunos toques contemporáneos que tuviera algo de un águila, ¿Verdad? Entonces, pues bueno, vamos a mostrar. Esta es la la playera donde como podemos ver tenemos ahí un un ala, un ala de un águila real atravesada con los colores eh emblemáticos de la institución eh por la parte atrás pues todas las todas todas las empresas que no podemos que no podemos pero tenemos pero bueno esta es la la playera que es parte del kit para los corredores que van a participar en la carrera eh detalles más específicos el el boleto tiene un costo de cuatrocientos cincuenta pesos eh a la venta en general tenemos categorías de hasta los veintiún años veintiún años menores de veintidós a treinta y nueve de cuarenta a cincuenta y nueve y de sesenta y más eh premios para primer segundo y tercer lugar de cada categoría y primero segundo y tercer lugar generales eh se puede pagar con transferencia en efectivo eh tenemos distintos puntos de venta tenemos puntos de venta en el estadio tenemos en en el planetario tenemos en en extra bueno en el departamento en 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 la institución en en recursos financieros en extraescolares y los fines de semana se va a libre diecisiete entonces esos son los puntos de venta que tenemos eh creo que ahorita está proyectándose lo que es nuestro nuestro póster con todos los detalles y y bueno pues este kit se va a entregar un día antes se va a entregar el sábado cinco de octubre en las instalaciones de nuestra institución entonces dentro de todo esto bueno pues incluye todo lo que es la hidratación una convivencia para para al terminar la carrera vamos a tener animación desde las seis y media de la mañana y este algo importante que es eh de 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 lo más llamativo para 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 los corredores es que al finalizar la carrera tenemos una rifa con eh unos premios pues bastante atractivos que son también apoyado por nuestros patrocinadores entonces después de la carrera eh es esa convivencia un rato de hidratación y se remata con una rifa con pues unas sorpresas bastante interesantes ¿Verdad? Pues muy completa la información y que queremos siempre porque es una parte importante a bien abundar con Enzo de Anda acerca de lo que representa esta esta nueva este nuevo aniversario esta este cumplir no solamente con hacia el interior sino con la sociedad y que además tiene otro tipo de eventos que son parte también de pues de este aniversario claro que sí Pepe pues también yo no solamente es la carrera ¿Verdad? Con la carrera realmente iniciamos los festejos del cuarenta y nueve aniversario eh prácticamente todo el mes vamos a tener actividades eh lógicamente al tratarse una institución de educación pues bueno básicamente la mayor parte de las actividades que se realizan pues tienen que ver con actividades académicas de investigación prácticamente todas las carreras tienen algo al menos una actividad que realizar la mayoría de ellas durante la semana del catorce al dieciocho ¿Sí? Catorce al dieciocho de octubre perdón eh prácticamente todo se va a realizar dentro del instituto sin embargo va a haber una serie de conferencias que se van a dar en otras sedes se va a ir publicando más información en nuestra página de facebook y en nuestra página web oficial este pero te puedo adelantar que va a haber un gran festejo durante todos toda esa semana me permito mencionar las carreras como siempre tratar de el gol el comercial este pues bueno le recordamos que nosotros ofrecemos carreras de licenciatura y carreras y programas de posgrado en licenciatura pues tenemos nivel licenciatura tenemos ocho ingenierías y la licenciatura en biología las ingenierías son ingeniería civil ingeniería industrial ingeniería informática ingeniería electrónica ingeniería mecánica ingeniería en energías renovables ingeniería en sistemas computacionales e ingeniería en gestión empresarial y como ya mencioné la licenciatura en biología cuatro programas de posgrado los cuales son la maestría en sistemas computacionales maestría en ingeniería industrial maestría en ciencias en biología y el doctorado en ciencias en biología y pues bueno recordarles que estamos para atender cualquier duda que tengan con respecto a los programas que ofrecemos pues completa la información que nosotros queremos también porque para mí es algo fascinante el recorrido en lo que será el trayecto de esta carrera que es innovador y que resulta si bien todos son interesantes pero este en particular es distinto si nos pueden platicar de cómo estará el trayecto de esta carrera del cuarentena y aniversario claro que sí de hecho este bueno el el punto de partida es el acceso principal del tecnológico se toma la lo que es ahora avenida tecnológico se sube la joroba al bajar nos seguimos de frente sobre la misma avenida pasamos el walmart y llegamos al doce en el doce damos vuelta regresamos igual de nuevo pasamos el walmart subimos y bajamos la joroba llegamos al tech pero ahora ingresamos por el otro acceso del del tech para que para dar un recorrido al circuito interior del tecnológico salimos en la parte más alta del tech bajamos por la lateral y es la meta ahí es donde estará nuestro arco de de meta es donde se se concluyen los cinco kilómetros ese es el recorrido que tenemos planeado bien pues a participar en esta carrera del cuadragésimo noveno aniversario del instituto tecnológico de ciudad victoria y hasta la invitación los pormenores y vamos a abundar en los diferentes espacios de rt deportes para que estén ustedes atentos será también a través del deporte nexa la invitación está abierta vamos a ver si es el día de hoy yo creo que sí puede ser el día de hoy para que estemos atentos también de lo que será ya abundando dentro de lo que toda esta información porque pues el tiempo es corto quien ahorita noticias por lo mismo de nuestros compromisos y del resto de la información pero esto ha sido realmente gratificante la forma en la que nos han ilustrado y seguramente los runners que en este momento están enterando o están recordándoles que hay carrera del tech pues estarán ya listos para participar muchas gracias y bienvenidos evaristo romero a sus órdenes muchas gracias en su de anda muchas gracias por estar aquí el contrario gracias vamos a una pausa comercial tenemos mensajes son las ocho de la mañana con veintitrés minutos y volvemos con más de reten noticias buen día y y y y y y y y